Andrea Ricardo, comienza este conejo por aquí. Todo lo mejor, Andrea. Vamos, 3, 2, 1, ¡Fuego! El hombre que te vi en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernesitas frágiles pateando en la oscuridad De mi vientre maduro, soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos, te veía tan alto Es más, en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginando ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! Muchas gracias Muchas gracias Qué manera de empezar Andrea Ricardo Qué bárbaro